Oye No debes estar comprometido A mí me gusta vivir en paz Oye Si me quieres dar la mano Eso te lo puedo permitir Eso lo hacen hasta los hermanos Pero del codo no vas a subir Y yo no tomaré la iniciativa Y no me tomaré hasta la molestia Hay tiempo para todo en esta vida Y ese no es el orden de las cosas Si la verdad No estoy muy convencida Oye Así que estás comprometido Pero tu mirada dice lo contrario Joven, bello y tan comprometido Ay, qué calvario vives al diario Si no naciste para ser atado Y este no es momento de frenar Todos tus instintos legendarios Con esa te vas a conformar Ay, sabes que mejor ni te me acerques Ese no es el orden de las cosas Y no quiero una loca en mi ventana Gritando que soy no sé qué cosa Primero termina con esa mocosa Acto seguido Házmelo saber Dile que no es la definitiva Dile que no es la definitiva Dile que te falta mucho que aprender Dile que te falta algo importante Dile que te falta una mujer Muchas gracias